Dame la televisión No me vas a quedar conmigo No me vas a quedar conmigo Y no me vas a quedar conmigo Porque ya viene algo que quiero Me sigue mirando en el suelo Porque ya viene algo que quiero Yo me sigue me sigue listo, 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 el cuerpo Y ahora dame, dame Dame la hora Ahora dame la Dame la hora Dame la hora Dame la Dame, dame la hora Dame la Dame, dame la hora, dame, dame la hora Dame, dame la hora, dame la, dame, dame la hora Desde Ligeria y Paisa Arauca, chao